¿Quién no ha querido alguna vez viajar en el tiempo? ¿Eh? La película Regreso al futuro, que aquí se llamó Volver al futuro, marcó un antes y un después en las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo. Y si no la habéis visto, es muy interesante, la verdad. Esta película nos ayudó a plantearnos esta realidad de desplazarnos por el tiempo, a averiguar cosas del futuro, a arreglar cosas del pasado. Y la verdad es que sería genial poder viajar al pasado. Imaginaos que le decimos a alguien, usted es el peor jefe que he tenido en toda mi vida. Mira, ¿cómo? No, perdón, control Z, ¿eh? Control Z, comando Z. No, no, no quería decir eso, volver atrás. De hecho, hace poco, hasta hace poco, no se podía borrar un mensaje en WhatsApp. No sé si recordáis aquella época que parecía la Guerra Fría. Era un mundo muy peligroso. ¿Cuántos matrimonios se han roto, amigos se han enfadado, gente ha sido despedida por enviar un mensaje al grupo equivocado? Pero es que el mundo se iba a pique con WhatsApp sin poder darse marcha atrás al mensaje y, de hecho, rectificó la empresa. Y dijo, mira, por el bien de la humanidad, así tal cual, por el bien de la humanidad, vamos a permitir viajar en el tiempo dentro de los grupos y los chats y la gente puede borrar un mensaje. Porque la realidad es que estamos un poco atrapados en el tiempo, en una dimensión que en realidad es casi media dimensión, ¿verdad? Porque el tiempo va avanzando y no podemos ir para atrás. Solo podemos avanzar prácticamente hacia adelante. De hecho, solo podemos proyectarnos hacia el futuro. Y, de hecho, dejadme que haga algo. Voy a escribir un mensaje al futuro. ¿Sabéis eso de las cápsulas del tiempo, no? Bueno, pues voy a escribir una cápsula del tiempo al futuro. Muy bien. Mensaje al futuro. Lo voy a meter aquí dentro. No entra. Sí, entra. Bien. Cápsula al futuro. Luego veremos qué ocurre con ello. Una vez escuché una explicación bastante elocuente sobre la imposibilidad de viajar en el tiempo. Decía, la prueba más irrefutable de que no podemos viajar en el tiempo, ¿sabéis cuál es? Que nadie nos ha visitado desde el futuro. Y digo, mira qué interesante. No sé si fue Albert Einstein el que lo dijo, o uno de estos. La prueba irrefutable es que si algún día pudiésemos viajar, pues alguien del futuro nos habría visitado. Pero, ¿y si no fuese así? ¿Y si fuese posible viajar? Lo que vais a ver en esta noche no lo vais a ver en casa, ¿de acuerdo? Va a ser un experimento espacio-temporal. Va a desafiar las leyes de la física, la mecánica cuántica y todo reunido. He conseguido crear un gusano en el espacio-tiempo y viajar al pasado. Así que, hackeando un poco la tecnología, vamos a intentar establecer una conexión con el pasado a ver si resulta. Hola, Dani. ¿Cómo va? Bien, aquí en el culto de Montemorelos. Ah, en el culto, ¿eh? Sí. Justo lo estoy preparando. Veo que al final lo has terminado ya. Bueno, en realidad el culto lo terminaste tú hace un tiempo. ¿En serio? Sí. Oye, dime la conclusión, que no me está saliendo nada. La conclusión la tengo aquí, pero la tienes que hacer tú porque si no sería una paradoja espacio-tiempo. Tremenda. ¿Cómo que una paradoja? Lo que tú hagas en el pasado dependerá de lo que yo predique aquí en el futuro. Ah, o sea que si yo en vez de terminar el culto me levanto, tomo un avión y me voy del país, ¿tú no estarías allí ahora? Bueno, si yo estoy aquí es porque tú terminaste el culto y algún momento viajaste a México. Entonces, si me levanto y me voy, ¿comenzarías a desintegrarte como en las películas? Pues no sé, pero no lo intentes, ¿eh? Pues no vamos a liarla aquí. Adiós. Chao. ¡Dani! ¡Escucha! ¡Vuelve! No, 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 tranquilo. Ahora me pongo con esto. ¿Qué os aparezco aquí? A ver si luego terminamos pronto. Bueno, siempre nos oye muy bien, pero te hemos visitado desde el futuro para decirte que lo que estás haciendo ahí, preparando el culto, es útil. Nos va a afectar a todos en el futuro. Vaya, vaya responsabilidad. Bueno, pues espero que vaya todo muy bien. Muy bien, mucho ánimo y nada, hasta siempre. ¿Cómo que hasta siempre? Bueno, una forma de despedirnos, como somos el mismo, es el espacio-tiempo, hasta siempre. Ya está. Ah, bueno, pues hasta siempre. Bueno, venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Fijaos, esto es una ilustración de lo que ocurre cuando alguien desde el pasado intenta visitarse a sí mismo en el futuro. Lo que hacemos afecta a lo que hacemos hoy. Muy buena idea, oye. Me la apunto, Dani. Pero todavía hay... Venga, vente a preparar el culto. Chao. Chao. Madre mía. En fin, las cosas del espacio-tiempo, ¿verdad? Esto sería una curiosa paradoja, pero transmite tres ideas que quiero destacar esta noche en la reflexión. En primer lugar, fijaos, si él no prepara el culto, yo no lo puedo dar. ¿Se entiende? Esto es básico. Si mi yo del pasado no prepara el culto, yo no lo puedo dar. Todo lo que no empiece en el presente no ocurrirá en el futuro. Fijaos qué ley nos presenta Gálatas 6, 7. Y es muy conocido. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, si tú quieres segar algo, lo tienes que sembrar. Y lo que siembres aquí, lo segarás en el futuro. Primer principio. El segundo. El plan de Dios para tu vida culmina en el futuro. Y hay un par de versículos que nos hablan al respecto. Fijaos. Dice Pablo en Gálatas 4, 19. Que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el deseo del apóstol. Cristo formado en vosotros. En Efesios 4, 13. Que seamos un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De acuerdo? Así que el objetivo de Dios, el plan, es que nos convirtamos en esta mejor versión nuestra. Por lo tanto, el tercer principio es que si descubrimos cuál es el plan de Dios, podemos comenzar a acercarnos desde hoy mismo para que en el futuro sea una realidad. Estas son las premisas. Hablemos del plan. El plan. Da un poco así. Hablar del plan de Dios, del tiempo, del futuro, del libre albedrío, es un tema delicado y vamos a ver que tiene cierta enjundia que se viría. Así que tomadlo que digamos hoy como una propuesta. ¿Cómo es para Dios el tiempo? El domingo pasado, en el tema este de Fascinantemente, vimos cómo Dios en realidad conoce el tiempo. Dios no conoce el futuro. No conoce el futuro de forma probabilística, como algunos proponen, sino que lo conoce del todo. Lo conoce porque es capaz de verlo. Él ha creado el tiempo. Él está fuera del tiempo y forma parte del tiempo en la medida en la que Él desea. Leíamos el versículo de Isaías 46.10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. En Hechos 2.23 se nos dice el anticipado conocimiento de Dios. Se nos habla de un preconocimiento. Esto es bíblico. Un conocimiento del futuro. Y surge la siguiente duda. ¿Podemos sorprender a Dios? Imaginaos, por ejemplo, que yo hago esto. Quizá a alguno le ha sorprendido. Pregunta. ¿Le ha sorprendido eso a Dios? ¿Sabía Dios lo que iba a hacer? ¿Sí o no? Obviamente lo sabía. Yo creo que no le ha sorprendido. Y esto es curioso. A Jesús sí se le podía sorprender mientras estuvo en la tierra. Y esto es muy peculiar. En Mateo 8, va a ser muy cortito, ¿eh? 8 del 8 al 10, Jesús se encuentra con un centurión. Y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va. Y al otro ve y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y Jesús dijo, pero bueno. ¿Pero qué es esto? Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que seguían, mira, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta fe del centurión sorprendió a Jesús. Maravilló a Jesús. ¡Uala, qué fe! Una fe inesperada. Ni en Israel he encontrado cosas así. Jesús, mientras estuvo en la tierra, necesitaba que el Padre, día a día, le revelase el futuro. Y él no podía ver más allá de la muerte. ¿De acuerdo? Después de la resurrección, Jesús retoma los atributos divinos que no había usado mientras estuvo en la tierra. Por lo tanto, vamos asentando el principio que Dios conoce toda la historia. Y como vimos el otro día, fue capaz incluso de revelarla a Moisés. Capítulo 43 de Patriarcas y Profetas. ¿Qué implica esto? Vamos a intentar ir avanzando. ¿Qué implica esto? En cada instante soy libre para elegir. Sin embargo, haga lo que haga, Dios ya lo sabía. Soy libre para elegir en cada instante. Pero elija lo que elija hacer, Dios sabía lo que iba a elegir. En ocasiones descubrir esto nos ha confundido un poco. Y a la gente le ha dado por pensar que estamos obligados a un destino. Porque, claro, Dios ya sabe lo que voy a hacer. Aunque no lo queramos incluso. Y que todo lo que hacemos está ordenado por Dios y determinado así. De forma que no somos libres. Sin embargo, no es así. Si algo respeta a Dios, es tu libertad. Ahora mismo, querido amigo, eres dueño de tu destino. Puedes levantarte. Puedes quedarte sentado. Puedes levantar la mano. Puedes gritar. Puedes no hacer nada. Todo eso eres tú en tu libertad. Puedes hacer lo que quieras. Que Dios conozca el futuro no afecta a tu presente. Porque en cada instante eres libre. Y esto es muy importante que quede claro. Que Dios conozca el futuro no te afecta a ti en tu presente constante en el que vivimos. Porque tú eres libre en cada instante. Gracias a la libertad que Dios te ha regalado. Cuando algunas personas creen que Dios ha identificado un plan trazado para cada uno de nosotros. Han tenido algunas pesadillas. Pensando que... ¡Oh! Me he equivocado. Han roto el plan de Dios. Han modificado el plan de Dios. Ya nunca van a poder cumplirlo. ¿Y si he alterado el plan de Dios? Hay mucha gente que vive con esa angustia. No me he casado con la chica correcta. No he elegido la carrera correcta. ¿Y si era el plan de Dios que estuviese allí y ahora estoy aquí? He cometido una aberración en el espacio-tiempo. Muchas personas se sienten así. Muchos jóvenes. ¿Y ahora qué? Queridos amigos, la propuesta de esta noche es que eso no es el planteamiento correcto. Con toda humildad. No creo que sea el planteamiento correcto. Y vamos a explorarlo un poco. El plan de Dios no era, por ejemplo, que Adán y Eva pecasen. Ese no era el plan. Había otro plan. Un mundo sin sufrimiento y sin muerte. Sin embargo, lo tenía previsto. Y esto es lo curioso. No era el plan de Dios que Satanás se rebelase. Sin embargo, sabía que iba a ocurrir. No era el plan de Dios que Caín matara a Abel. O sí. No, no era su plan. Sin embargo, ocurrió. El plan de Dios no era tener que destruir a toda la raza humana poco después de crear el planeta con un diluvio universal. No era el plan. No era el propósito. Sin embargo, ocurrió. Y Dios sabía que iba a ocurrir. ¿Qué es y qué entendemos por plan de Dios? En el Nuevo Testamento, la palabra bulé, que se traduce como plan, designio, acuerdo, es la que se utiliza en Corintios también para hablar de las intenciones del corazón. Las motivaciones, los objetivos, el deseo. Por eso, si hablamos de Dios, su deseo más profundo, ¿sabéis cuál es? Que nadie se pierda. El plan de Dios es que nadie se pierda. Segundo de Pedro, 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Ezequiel 33, 11. Vive yo, dice Jehová el Señor, vivo yo, que no quiero la muerte del impío. No lo quiero, sino que se vuelva limpio de su camino y viva. Sin embargo, no va a ocurrir. Y esto nos plantea una situación tremenda. No todo lo que ocurre, queridos amigos, es voluntad de Dios. No todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Que Dios permita que el hombre, o Satanás, o una criatura, elija en cada instante su destino, no significa que Él lo desee. Por ejemplo, ¿sabía Dios que Israel iba a rechazar a Dios? ¿Sabía Dios que Israel iba a rechazarlo? Sí. Y sin embargo, fijaos, intentó por todos los medios que no ocurriese. Durante siglos. Y cuando vino el mismo, nos dice el deseo de todas las gentes, con una variedad de representaciones, advirtió a sus oyentes la calamidad que seguiría a todos los que rechazasen las bendiciones que Él había venido a traerles. Les había dado toda prueba posible de que venía de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. Fijaos qué frase. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. No quería. No quería. Pero ocurrió. Le pasó lo mismo con Judas. Nos dice el deseo de todas las gentes que Jesús dedicó todo el tiempo que podía a Judas, intentando transmitirle su error, intentando transmitirle que Jesús no era como él creía, intentando que Judas no hiciese lo que iba a hacer, hasta el último momento. Pero no pudo. Y alguien podría decir, podría decir, si Dios sabía lo que iba a ocurrir, ¿por qué creó a Satanás? ¿Por qué dejó que naciese Caín? ¿Por qué permitió que naciese Hitler? ¿O naciese Judas? Una propuesta. Si Dios no creara un ser porque supiese que ese ser se iba a revelar, le estaría quitando su libertad antes incluso de existir. Dios no puede traicionarse a sí mismo. Dios no puede usar su preconocimiento y decir, uy, a ver, te voy a crear. Uy, no, porque te vas a revelar. No te creo. Se traicionaría a sí mismo. Dios cuando crea, crea por amor y crea en libertad. Y crear en libertad implica que el ser que acaba de crear, a partir de ahí, puede elegir. Y puede elegir rechazar a su creador. Y esto es tremendo. La realidad, por tanto, es que Dios tiene una ilusión. Dios tiene una voluntad. Dios, podríamos decir, que tiene un plan. Pero el ser humano va escogiendo en libertad cada criatura su propio camino. Y ¿sabéis qué? Dios tiene que ir creando un plan B y un plan C y un plan D. Y va acompañando al hombre dándole todas las oportunidades de volver finalmente al propósito original que es la salvación eterna. De hecho, y como resumen a esta parte, todo el plan de salvación es un plan B. Todo el plan de salvación es un plan B. Dios tenía otro plan para la raza humana. Y de repente el ser humano eligió mal el pecado. Y comenzó el plan B. La paradoja, ¿sabéis qué es? Que este plan B, sin embargo, estaba previsto. Estaba previsto. Y nos dice, en Primera de Pedro, el cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor de vosotros. Luego, esto es la paradoja espacio-tiempo que nos presenta la Biblia. Dios nos ha creado libres. Y tu libertad es el regalo más caro que te ha dado el Señor. Le ha costado la vida. Le cuesta sufrimiento porque la libertad implica la opción constante de rechazar a Dios. Su plan, su propósito y en lo último es que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y eso solo ocurrirá cuando finalmente la imagen de Dios se restaure en nuestras vidas. ¿Sabéis? Cuando Dios te creó te soñó con tu mejor versión. Te imaginó con tu mejor versión. Una versión sin pecado, con tu esencia, tu identidad, tu carácter transformado, con la imagen de Dios. Pero no podemos decirle a alguien Dios te creó así, tal y como vino al mundo. Muchas veces lo hacemos. Dios te creó así. Y los que nacen sin brazo y los que nacen sin pierna y los que nacen ciegos y los que nacen con enfermedades genéticas ¿los ha creado Dios así? ¿Sabéis? La teología debe ser capaz de ser pronunciada delante del sufrimiento. Si no, no es teología correcta. Dios te soñó de otra forma y el pecado no se ha hecho lo que somos. Hemos nacido sin la imagen de Dios. Hemos nacido defectuosos. Hemos nacido en pecado. Este no era el plan original. Dios me soñó de otra forma. Ese tú ideal del futuro, ese tú que es la imagen de Dios restaurada en ti, ese es el mayor plan de Dios para tu vida. Ese. Para eso te creó. Y fijaos lo que dice el libro La Educación. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Restaurarla. Porque hemos venido sin ella. Devolverlo a la perfección con que había sido creado. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que llevase a cabo ¿qué? El propósito divino de su creación. Este es el propósito divino de tu creación y la mía. Dice, este es el objetivo de la educación. El gran objeto de la vida. Lo hemos dicho durante estos días. Restaurar la imagen de Dios en tu vida y en la mía. Por lo tanto, queridos amigos, el plan de Dios en el sentido al que nos estamos refiriendo no es tanto un camino marcado sino un destino al que llegar. El propósito final. Por tanto, no se trata de castigarnos por los errores del pasado pensando que hemos destruido y no hay solución porque hemos roto el plan original. Se trata de acercarnos en cada decisión a partir de ahora a nuestra mejor versión restaurada. Y sabéis, en cada paso que damos, si escuchamos su voz, el Señor nos va guiando a través de su providencia. Nos dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Está prometido también. De hecho, esto se entrena, queridos amigos. Obedecer a Dios, seguir su voz y sus indicaciones para nuestra existencia se entrena. Si pasamos mucho tiempo con Jesús, llegamos a intuir su voluntad como intuimos la voluntad de alguien a quien queremos y a quien conocemos. Deseo de todas las gentes, si nosotros aceptamos al Señor, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, moldeará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad y aquí viene la frase, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo siguiendo nuestros propios impulsos. se funde nuestra voluntad con la de Dios y cuando actuamos en libertad siguiendo nuestros propios impulsos estamos obedeciendo a Dios. En ese momento descubrimos que los planes de Dios son planes de bien y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29. Ahora bien, fijaos, avanzamos un poco más. Si Dios tiene un plan para tu vida, ¿sabéis qué? Satanás también. Satanás también tiene un plan para tu vida. Hace un tiempo escuché una frase que me impactó y dice lo siguiente, Satanás quiere evitarse enfrentarse a tu yo del futuro, por eso ataca a tu yo del presente. La voy a repetir. Satanás quiere evitarse enfrentarse a tu yo del futuro, por eso ataca a tu yo del presente. ¿Por qué? ¿En qué te podrías convertir poniéndote en manos de Dios desde ahora? Desea de todas las gentes, no tiene límite y la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿Sabéis? Satanás no conoce el futuro, pero sabe leer estas cosas. No conoce el futuro, pero sabe leer y para el caso es lo mismo. Él sabe de qué puede ser capaz en manos de Dios. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios llega a ser omnipotente. Palabras de vida del gran maestro, página 310. Lo repito. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios llega a ser omnipotente. Dios tiene el plan de que te pongas en sus manos, te consagres plenamente a él y Satanás tiene el plan de que eso no ocurra. Que no ocurra. Y es una batalla en el espacio-tiempo, aquí y ahora. Una batalla por ti y tu futuro. Satanás no quiere enfrentarse a tu yo consagrado, a tu yo omnipotente de la mano del Señor y sabe que impidiendo que hoy vivas una vida completamente consagrada, tu yo del futuro no ocurrirá. ¿Os dais cuenta? Satanás quiere evitarse enfrentarse a ese yo consagrado, a ese tú del futuro y por eso afecta al tú del presente. Satanás en otras palabras no quiere que dentro de un mes vivas consagrado a Dios. Satanás no quiere que dentro de un mes cuando se pase la semana de oración, cuando nos olvidemos de todo, no quiere que leas el deseo de todas las gentes, no quiere que te levantes cada mañana a orar, no quiere que ocurra, por eso sabéis que hará todo lo posible para que hoy no te consagres a Dios. En esto consiste la batalla cósmica universal, una batalla en el espacio y el tiempo, en ocasiones queridos amigos tardamos mucho en darnos cuenta y nos planteamos pero entonces ¿hay solución si he tomado malas decisiones? ¿Hay solución si me he equivocado? ¿Hay solución si el pasado me duele tanto que no veo el futuro? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Y nos acercamos a Dios y decimos Señor me gustaría hacer las cosas diferente a partir de ahora. Y el Señor ¿sabéis lo que nos dice? Vamos Dani, vamos con el plan F. Vamos con el plan F. Yo tenía otro propósito, tenía otra ilusión, me gustaría que hubieses elegido otras cosas pero no lo has hecho. Así que donde estamos comenzamos. Adelante plan F. ¿Sabéis? Dejadme que os hable de un personaje bíblico que tardó mucho en descubrir el plan de Dios. No conocemos un hombre, no conocemos su edad, ni siquiera sabemos si tenía familia, no se menciona, solo conocemos su final y el porqué de su final. Fue un ladrón y murió con Jesús. Fijaos que nos dice el deseo de todas las gentes de este buen ladrón. Este hombre no era un criminal empedernido, había sido extraviado por las malas compañías pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza. No es que lo encontró ahí por primera vez en la cruz, no, 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 ya lo conocía. Pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Esto era su historia. Al ser condenado por su crimen el ladrón se había llenado de desesperación pero ahora brotaban de su mente pensamientos extraños impregnados de ternura. Digo, ¿qué me está pasando? Recordaba todo lo que había oído acerca de Jesús, cómo había sanado a enfermos y perdonado el pecado. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. La cadena de la evidencia. En Jesús magullado y escarnecido colgado de la cruz vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el último minuto. En ese momento, queridos amigos, se produjo el milagro. Llevaba años viviendo en la misma ciudad, cruzándoselo al caminar, escuchándolo predicar, intuyendo que ese ser era especial, huyendo de Dios hasta que se lo volvió a encontrar en el instante antes de morir. ¿Sabéis cómo podríamos parafrasear esta última conversación? Imaginaos que el ladrón le dice por fin juntos con lágrimas en los ojos no me olvides por favor. Y Jesús le respondió ¿cómo te voy a olvidar si te llevo esperando toda tu vida? Te llevo esperando toda tu vida. Tranquilo, tenemos una eternidad por delante. ¿Y sabéis qué es lo fascinante, queridos jóvenes? ¿Sabéis qué es lo maravilloso del Evangelio, de toda esta idea? En ese preciso instante comenzó a cumplirse el plan de Dios para este hombre. En el último minuto. ¿Sabéis? Se podría haber ahorrado sufrimiento. Podría haber ahorrado sufrimiento a muchas personas. Estuvo toda su vida huyendo, apagando el volumen, sin escuchar a Dios, eligiendo mal, eligiendo mal, eligiendo mal, hasta que al final de su historia es como Señor, ¿hay solución? Y la respuesta es por supuesto. Creo que es el plan Z. Creo que no quedan más letras. Pero hay solución. Y a partir de entonces comenzó. Y el plan, ¿sabéis lo que duró? Muy poquito. Y cuando Jesús vuelva, lo va a restaurar al yo, al tú, a la identidad ideal de ese ladrón que fue lo que Dios siempre soñó para él. Termino ya. Dios tiene un plan eterno para ti. Para eso te ha creado. Por el camino, su providencia te va guiando. Si escuchas su voz, te va guiando paso a paso. Y encima, tu voluntad y la suya se funden. De forma que, eligiendo de forma natural, escogemos su voluntad. Y esto es maravilloso. Cuando ocurre, es maravilloso. Su plan de redención es disfrutar de tu mejor versión por la eternidad. Cuando te creó, soñó en alguien ideal. Y ese es su plan para ti. Y ocurrirá si le dejas transformarte. Segunda idea, Satanás tiene el plan opuesto. Que no ocurra. Hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Quiere impedir que la imagen de Dios sea restaurada en tu vida. Ahora y siempre. No permitas que se salga con la suya. En tercer lugar, el destino del universo, ¿sabes de qué depende? De lo que hagas hoy. Y cada hoy, el resto de tu vida. Vamos a leer el mensaje que nos hemos escrito en el pasado. ¿Os acordáis? El pasado que quedó atrás. Estamos ya en el futuro. ¿Qué nos decía el mensaje? Desde el futuro. Si no cambias lo que haces hoy, todos tus mañanas serán como ayer. Si no cambias lo que haces hoy, todos tus mañanas serán como ayer. ¿Cómo quieres que sea mañana? No te pierdas tu mejor versión, aquella que el Señor soñó. Tu versión con la imagen restaurada. Disfruta cuanto antes, cuanto antes comiences a cumplir el plan de Dios para tu vida, mucho mejor. Que Dios bendiga tu camino de regreso al futuro maravilloso que nos ha prometido. Que Dios os bendiga. Amén. Amén.